Esto forma parte de una política nacional muy fuerte, muy intensa. Desde el año 2003 a la fecha hemos creado 9 nuevas universidades y si uno observa el crecimiento de la matrícula de estas nuevas universidades, muchas en el conurbano bonaerense, estamos hablando de Quilmes, de 3 de febrero, de San Martín, de General Sarmiento, de La Matanza, el crecimiento de la matrícula de estas universidades ha sido de más del 15%. En tanto y en cuanto, si tomamos el crecimiento, por ejemplo, de las universidades tradicionales, por ejemplo, la que me recibí yo, la UNLP o la UBA, el crecimiento ha sido del 2,4% de la matrícula. Con lo cual estamos hablando de nuevos alumnos que de no haberse creado estas universidades, difícilmente hubieran accedido a la educación universitaria. Esto funciona cuando hay un proyecto nacional que se expresa en distintas jurisdicciones, federal y además con una gran amplitud, porque no miramos el signo político de los que gobiernan el lugar. No nos ha pasado así en otros momentos de la vida institucional del país, pese a lo que se dice. Quien gobierna hoy Tierra del Fuego es un partido político que no es el de la Presidenta. Y sin embargo, hemos dado beneficios a Tierra del Fuego, tal vez como nunca se habían dado en toda su historia. En el día de hoy que estamos celebrando esta designación de rector de la nueva universidad de la provincia de la Tierra del Fuego y también la constitución del Fideicomiso Austral para obras de infraestructura que se suma a la política global que el gobierno ha llevado, lleva y seguirá llevando para profundizar un modelo que ha generado una mejor calidad de vida que la que tenían los argentinos antes de este gobierno. ¿Qué falta? Sin lugar a dudas, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente mientras haya una sola persona en la República Argentina que no tenga trabajo o que no pueda acceder a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad, pero ese es el gran desafío, seguir profundizando para cada vez seguir incluyendo más gente. Trabajo y educación, los dos pilares que permitieron que la Argentina fuera la protagonista de la movilidad social ascendente más importante en todo el continente latinoamericano y que tuviera además índices de desarrollo, de alfabetización y de lo que ustedes quieran ver más importante que otras regiones.